Hola amigos, mis perfumeadictos de Youtube, de los grupos, este es su canal Hacomundilezama y ahora les presentaré los perfumes de caballero que me traje de por allí y primero antes que todo eran unas emociones honoríficas de perfumes de caballero y de hombre los de caballero son frescos, ya se fue el frío, el calor, perdón y pues son perfumes que ya van a haber guardados a la gaveta oscura y pues bueno, vamos a hacer su versión honorífica a Nautica N83 Voyage un muy buen perfume, muy rico y que no puede faltar en la colección de cualquiera yo no le tenía fe a esto, pero después de haberlo intentado y probado pues es un perfume que lo uso antes de hacer algún deporte o algo me encanta el ciclismo, me encanta el snorke, me encanta hacer varias cosas que pues este perfume es agradable para hacer cualquier otra cosa este es interesante, se los muestro una vez así rápido otro que también, este es un intemporal, este no quiere decir que solamente para verano todo el año, pero sí que igual, para mí, ya va para la gaveta y otro es Esche Due o S Due de Escarpino S2 ahí está un perfume muy, muy elegante y después hablaremos de o no de mujer tenemos a a clasiquísimo Fiji de la casa de Goylaroque Goylaroque de París no sé realmente cómo se pronuncia pero es una casa que me platicó una hermana que tengo que es que es un que es muy clásico que es muy bueno otro rapidísimo mesión honorífica es Akul Water botella tradicional y otro mesión honorífica es Viva la Juicy de Juicy Country un perfume muy rico muy juvenil muy sexy muy casual y veamos los perfumes que nos trajimos de caballero para empezar pues miren Beverly Hills muy urbano el tema 9210 yo cuando por ahí del 97 una vez mi abuela se lo regaló a un tío y me encantaba como un día quién sabe ahora cómo está la fórmula a ver dicen que lo dicen que lo bueno para el último da le traje un ultravioleta de Paco Robán realmente huele huele muy bien esta colonia o agua de agua de tocado huele huele a bosque y se me antoja más como bueno hay personas y hay hombres que les va a encantar usarlo como fragancia de uso diario es muy fresco es muy muy amaderado esto yo creo que voy a optar para 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 después del baño este se llama Grey Franel de Jeffrey Jeffrey Benet 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 creo que sí Benet no sé pero es muy muy accesible y es muy fuerte huele a macho este es otro perfume del cual les quiero hablar Siki Siki One Red se escucha pero creo que es porque viene el tubito más bien el tapizador y la válvula la parte y la tapadera viene tapado entonces veremos más adelante qué tal sale otro riquísimo que no lo he probado pero supongo que deben estarlo pero es porque tiene cítricos y amaderados y vetiver y otras cosas que realmente hacen un perfume muy muy bueno y es de la casa de Eva Flor de París se llama Careche Careche Carece algo así formal Carece y tiene su su sellito ahí me gusta cuando vienen esos sellitos los hacen sentir como que realmente son muy son muy buenas otro que se siente muy muy pesado espero y la botella está hermosa son compras así realmente Mr. Blass este realmente no sé de qué casa sea solo dice eso no fue ni muy caro ni muy barato pero se siente muy muy bien la casa como ya había probado polis gol wings pues cada vez dije cada vez que veo un polis lo voy a comprar y pues si ven se ve un poquito hasta un poquitito talladita de lo tiempo que estuvo ahí yo creo pero polis tu y la botellita es muy bonita la vi en internet y dije bueno y que hay ahí adentro entonces me metí ahí en el teléfono antes de comprarlo entonces vi que era una calavera y dije bueno vámonos otro este para mí fue un perfumazo yo lo sé cuando tenía 17 años realmente no sé cómo huela ahora cómo se me haga no sé cómo 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 vaya a proyectar en mí pero ya veremos si me gustó en aquel tiempo los gustos cambian pero vamos a darle una oportunidad si no de todos modos diesel green for diesel green 75 ml la league white en el grupo de perfumedictos estuve escuchando algunas cosas muy buenas de este perfume entonces es algo caro pero tenemos que probarlo no 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 tuve la oportunidad de probarlo así que bueno compras ciegas esperemos no me de favor y del que me enamoré fue de este club de no es increíble es absurdamente increíble de tal modo que le vi otro ahí y luego le vi otro ahí y luego le vi otro ahí que no me pude resistir y sabes que me dice ya no los voy a volver a conseguir la gente la gente no los compra no los conoce no esto no el otro bla 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 como ya había escuchado muy buenas referencias de club de muy en los grupos entonces dije bueno porque no darle una oportunidad vamos a ver entonces que abro uno el chavo muy amable me dejó oler me permitió conocerlo y me dice te me da el perfume siento la vibra y la presencia de de esto y poco me dije ajala entonces a partir de ahí dije sabes que discúlpame pero se va a todo no te los voy a poder modificar el precio no le hace me gustó no se puede pedir menos por más y otro que no he probado que también es compras ciegas pero me llamó mucho la atención en esas cajas es Perry Ellis Oat Black Vanilla Absolute porque se ven muy diferentes a los clásicos Perry Ellis 360 el tubo es clásico redondo se ven muy muy diferentes su caja les pusieron más empeño es un perfume que aún aún todavía que me gusta mucho más que la caja de portofolio creo que los de Perry Ellis portofolio es un poquito de las cajas más bonitas de ahí de ahí le puedes ir posiblemente los tubos que no le veo mucho chiste pero bueno y las otros que bueno en fin infinidad que este fue me llamó mucho la atención por la manera en cómo está constituida y construida la caja y sus grabados últimamente adquirí Eros de Versace y pues hay veces que uno se deja ir por las cajas de la vista nace el amor entonces este fue el caso y vamos a ver que pues que tal sale que tal voy a hacer un review sobre esta fraganza y sobre todas las demás tal vez pueda tal vez no porque yo ya lo había dicho son para regalos sino por lo menos les diré no este es para mí les diré cuáles son sus notas propias de cada uno pero sin embargo mientras tanto vamos a esperarnos ya casi llega Navidad y seguiré haciendo algunos videos para ustedes hermanos a cómo les ama su canal denle like suscríbanse compartan platiquen el chisme de que hay cosas de que hablar aquí y entre más comenten más me digan más me daré la tarea más la idea de qué de qué hacer de qué de qué decirles y pues me da gusto que aunque son poquititos los suscriptores dijeran por ahí pocos pero locos pero muchas gracias de verdad muchísimas gracias espero sigamos creciendo y podamos podamos convertirnos más que en un canal en una comunidad donde podamos compartir muchas cosas pues en común realmente a mí me gustan mucho los perfumes también me encantan los relojes me encantan todo lo que lleve de accesorio en el cuerpo pero sin embargo siempre he considerado que los relojes es la es la joya más aceptada por la sociedad no es tan mal business no es lo mismo que llegar a ver una persona y llegar con un montón de cadenas anillos clavas esto y lo otro y llegar a ver a una persona sencilla natural y con un con un reloj bonito que que todo eso en todo lo que te haya invertido encima que sea en una sola pieza que que valga mucho la pena y que realce mucho el estilo eso para mí son son elementos básicos y pues si quieren que hable de relojes hable de relojes si no me callo y sigo hablando de perfumes jacomo de lesama su canal suscríbanse